Música Ya llegó mi niño preso, hermana cuatrocientos millos Me extrañaba hacia la cama, cuando llegó la policía Y un beso por el aire, te pedía, yo solo me arde Juro que, juro que, juro que, juro que El tiempo que estoy adentro, yo te esperaré El tiempo que estoy adentro, yo te esperaré Juro que, juro que, juro que, juro que El tiempo que estoy adentro, yo te esperaré El tiempo que estoy adentro, yo te esperaré Tengo una tarta de riesgo Tengo el día de permiso No vas a pasar conmigo Vaso, ducha, diamante y marfil Vaso, ducha, diamante y marfil Que yo lo enseño todo, que todo y todo lo enseño Va a poder ser saltado ahí Que yo lo enseño todo, que todo y todo lo enseño Va a poder ser saltado ahí Que si nos da esto a extrañar Que si nos da esto a extrañar Atraco un banco esta noche Que me tienen pa' prisión Que me tienen pa' prisión A mi sueño Juro que, juro que, juro que, juro que, juro que Tiempo de tu tiempo yo te espero Tiempo de tu tiempo yo te espero ¡Gracias!